Bienvenido a nuestro canal. En el video de hoy exploraremos el emocionante mundo de las motocicletas de lujo más exclusivas. Desde diseños únicos hasta tecnología de vanguardia, estas motos son verdaderas joyas sobre ruedas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestro nuevo contenido. Ahora sí, prepárate para conocer las 10 motos más costosas y deslumbrantes que solo unos pocos afortunados pueden poseer. Comencemos. Número 10. Virus 987C34B. Empezamos con la Virus 987C34B. Esta puede catalogarse como la décima motocicleta más cara y, por ende, la más asequible del listado. Su precio de salida es de unos 91.700 dólares. Desarrollada por Ascanio Rodorigo sobre la base de un motor Ducati 1198, cuenta con tres configuraciones. La más básica dispone de 170 caballos de fuerza y un peso de 163 kilogramos. La versión Racing sube hasta los 184 caballos de fuerza y 158 kilogramos. La versión especial de alto rendimiento incorpora un compresor para alcanzar los 211 caballos de fuerza en un vehículo de solo 154 kilogramos, convirtiéndose así en la moto producida en serie más ligera del mundo, con una relación de caballos de fuerza y kilogramos de 1.37 a 1. Similar a las motos de MotoGP, su motor de 1.200 cilindros desarrollado por Ducati le permite alcanzar los 300 kilómetros por hora. Otro aspecto a considerar es que al ser una moto artesanal, la totalidad de sus 750 piezas se ensamblan manualmente. Número 9. MV Agusta F4CC Le toca el turno a la MV Agusta F4CC, de la cual solo se construyeron 100 unidades, y fue diseñada por Claudio Casati-Glioni. El CCE del nombre es en honor a su creador. Esta moto, presentada en el salón EICMA de Milan de 2006, transmite puro lujo y velocidad. Con un peso de 185 kilogramos, muchos de sus componentes fueron producidos con metales exóticos. Para reducir el peso al máximo, la caja de cambios y el embrague incorporan componentes de magnesio y otras partes fueron tratadas con nitruro de carbono. Todas las piezas mecánicas están bajo los paneles de fibra de carbono. Cuenta con transmisión de 6 velocidades. Gracias a su motor de 1.078 cilindros, es capaz de generar 200 caballos de fuerza a 12.200 revoluciones, y alcanza una velocidad máxima de hasta 312 kilómetros por hora. Su precio es de unos 120.000 dólares. Número 8. Icon Sheenie, 1.400 cilindros. La octava posición es para la moto Tuning de visión limitada más potente del mundo. Fue desarrollada como homenaje al doble campeón del mundo y leyenda del mundo de las carreras de los años 70, Barry Sheen. Su diseño incorpora un chasis tubular de aluminio, así como un motor Suzuki de 1.400 cilindros, de 4 cilindros refrigerado por aire y construido a mano capaz de generar una potencia de 250 caballos de fuerza, así como 180 nm de par, ofreciéndole al piloto una potencia descomunal capaz de alcanzar una velocidad a tope cercana a los 320 kilómetros por hora. Tan solo existen 52 unidades de esta motocicleta, por lo que no es de extrañar que sea muy codiciada y su precio base parta de los 128.000 dólares. ¿Qué te parece? Número 7. Ronax 500. Esta impresionante motocicleta de carretera podría perfectamente participar en un mundial de moto GP sin problema, y su perfil aerodinámico lo confirma. Está inspirada en la Honda NSR pilotada por Valentino Rossi cuando en el año 2001 ganó el campeonato del mundo. Monta un motor V4 de 80 grados, de dos tiempos, con un par de cadenas antirrotación de 499 cilindros, el cual es capaz de producir 160 caballos de fuerza a 11.500 revoluciones por minuto y pesa solo 145 kilogramos, siendo mucho más ligera que el resto de motos superdeportivas. Se fabricaron solo 46 unidades de esta motocicleta, y su precio parte de los 136.000 dólares. Número 6. NCR Leguera 1200 Titanium Special. Esta motocicleta de diseño elegante pero agresivo se ubica en la sexta posición. Basada en la Hypermotor 1100, esta NCR Leguera incorpora un marco de titanio que pesa solo 4.8 kilogramos. Cuenta también con frenos carbocerámicos y fibra de carbono tanto en la carrocería como en las ruedas. Su motor de NCR Cors de 1200 CC es completamente renovado, y gracias a sus válvulas de titanio y otros aditamentos, puede alcanzar los 132 HP. Pura potencia y velocidad en un vehículo excepcionalmente ligero de menos de 160 kilogramos. Su precio es de unos 145.000 dólares. Número 5. MTT Turbine Street Fighter. También conocida simplemente como J2K y desarrollada por Marine Turbine Technologies, consiguió en su momento el récord Guinness como la moto de producción más costosa del mundo y también la más rápida, además de ser la primera motocicleta legal de calle propulsada por turbinas. Esto gracias a su poderosísimo motor Rolls-Royce 250 C20B Turbo Shaft, con el cual gracias a sus 320 caballos de fuerza y la posibilidad de instalar una turbina de 420 caballos de fuerza, es capaz de llegar hasta los 400 kilómetros por hora. Su diseño futurista, sus ruedas de 240 milímetros, su carenado de fibra de carbono y la inclusión de una cámara trasera LCD completan este conjunto que tiene un costo de 175 mil dólares. Número 4. PGM V8. Diseñada por el australiano Paul G. Maloney, la PGM V8 es portento del mundo de los vehículos de dos ruedas. Para garantizar ligereza, durabilidad y una mayor rigidez, su carrocería está elaborada en fibra de carbono y la forma curva del radiador garantiza que el motor de dos litros se mantenga suficientemente refrigerado bajo cualquier condición. Su suspensión delantera monta horquillas OHLINK FGRT301 de 48 milímetros, 10% ajustables. Equipa también todo un sistema de MotoGP hecho a mano, así como también una pantalla a full color y resolución de Motec para la instrumentación. Su motor es un V8 de 90 grados y dos litros de 1996 CC con un bombeo de 334 HP y 12,800 RPM y 214 Nm de torque a 9,500 revoluciones por minuto. Su valor se ubica alrededor de los 180 mil dólares. Número 3. NCR Maquianera Concept. Iniciamos el recorrido por el top 3 con la NCR Maquianera Concept, diseñada por Aldo Drudi, con un estilo naked. Esta motocicleta, fabricada con aluminio y titanio, cuenta con un motor bicilíndrico Ducari Testatreta 998R de 185 caballos de fuerza en V y 4 tiempos que está refrigerado por líquido. Sus materiales de construcción le otorgan solidez y ligereza, permitiendo que en vacío esta motocicleta pese únicamente 135 kilogramos, haciendo que su conducción sea todo un deleite. La cilindrada de su motor es de unos 998 CC y una potencia total de 185 caballos de fuerza, por lo que sobrepasar los 325 kilómetros por hora no representa mayor reto. Si quieres hacerte con una de estas, debes estar dispuesto a desembolsar al menos 225 mil dólares. ¿Crees que lo vale? Número 2. ECO-C Titanium Series FE TI-XX. Llegamos al segundo puesto. Esta motocicleta estilo naked incorpora un motor de 2.409 cilindros, que le otorga un rendimiento de 225 caballos de fuerza y cerca de 300 Nm de par máximo. Para la construcción de la estructura se utilizaron materiales poco convencionales como el titanio, mismo material empleado para el chasis, subchasis y basculante. Por su parte, las llantas de 17 pulgadas son de fibra de carbono. Los accesorios y decorados exclusivos como el asiento de cuero de la Berluti o el escape cerámico con acabados de titanio aumentan tanto la exclusividad como el precio de esta motocicleta. Su producción es únicamente por encargo, y hasta la fecha solo 13 de estas motocicletas recorren las calles del mundo. Uno de sus dueños es la estrella del mundo del cine Brad Pitt, por lo que no es de sorprender que su precio base se ubique en los $250,000 dólares. Número 1. Dodge Tomahawk V10 Superbike. Con un diseño futurista, esta motocicleta con doble juego de llantas, tanto delanteras como traseras, fue presentada por primera vez en el año 2003 durante el Salón de Detroit. Un prototipo colosal de 680 kilogramos de peso propulsado por un motor V10 de 500 caballos de fuerza, lo que le permitiría al menos en teoría alcanzar los 485 kilómetros por hora. Claro está que con semejantes características no podría convertirse en una moto de serie, ya que excedería, y por mucho, cualquier límite establecido con cualquiera de las carreteras del mundo. Se trata de un prototipo sumamente interesante, cuyo precio se sitúa alrededor de los $550,000 dólares. ¡Wow! Mención especial. Antes de terminar, hemos dejado un apartado especial para cuatro motocicletas cuyo valor se incrementa hasta cifras alucinantes, dado su carácter de piezas únicas, colocándolas en una categoría aparte. Espero que lo disfrutes. Vincent HRD Lightning 1951. Se fabricaron solo 30 unidades de esta motocicleta a inicios de la década del 50. El modelo utilizado por Jack Areth cuando alcanzó el récord mundial de velocidad de 227 kilómetros por hora en 1953 y utilizada en competición hasta 1993 con el número 7305 en el bastidor. Esta unidad, subastada en Bonhams, en el año 2018 alcanzó los $820,000 dólares debido a su valor histórico. Yamaha BMS Chopper. La única moto chopper bañada en oro, motivo por el cual alcanza la alucinante cifra de $2,560,000 dólares, ya que si bien cuenta con 3.5 metros de largo y una rueda trasera de 360 milímetros, a nivel de ingeniería no arroja grandes prestaciones. E90 AJS Porcupine de 1949. Esta motocicleta legendaria es considerada toda una pieza de museo, y no es para menos, ya que ganó el primer mundial de 500cc organizado por el FIM, siendo una motocicleta que contaba únicamente con dos cilindros de cuatro tiempos. Su nombre quiere decir literalmente cuerpo spin. Esto se debe al particular diseño del motor, el cual prescinde de las aletas convencionales de refrigeración por una serie de aletas en posición longitudinal que asemejan las púas del mamífero, garantizando así una óptima refrigeración. No cabe duda que este clásico del mundo de las motocicletas es sumamente valioso. Además, si se tiene en cuenta que se fabricaron solo cuatro unidades, es de esperar que su valor en una subasta supere los 7 millones de dólares. Neyman Marcus Limited Edition Fighter. Cerramos con esta motocicleta construida en colaboración con Confederate Motorcycles, una edición limitada que representa una verdadera maravilla de la ingeniería y el diseño. Fabricada por Neyman Marcus, esta edición limitada de la que se fabricaron únicamente 45 unidades, es toda una obra de arte. Su diseño evoca el diseño relojero y es un deleite a la vista. Además, es capaz de sobrepasar los 300 kilómetros por hora. Lo irónico es que al anunciarse en un principio, su precio sería cerca de 100 mil dólares, pero alcanzaron tal expectación que la cifra se elevó hasta los 11 millones de dólares. Una verdadera locura. Y ahí tienes, una lista de las 10 motos más caras y exclusivas del mundo. Desde diseños futuristas hasta motos históricas, estas bellezas son la definición misma del lujo sobre dos ruedas. ¿Te gustaría tener alguna de estas impresionantes motocicletas en tu colección? Déjanos saberlo en la cajita de comentarios allá abajo. Suscríbete a Riquezas, que tenemos un contenido de lujo. Nos vemos en la siguiente entrega y deja tu like para continuar disfrutando de más contenido entretenido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.